Realmente, así de primera voz, de primera mano, cuál es el motivo por esta cuestión, tu visita a la Fiscalía. La verdad que el programa de ahora, en términos más concretos, esto ni previamente estaba acordado realmente, pero más digo, el motivo de este programa es para hablar sobre lo que está pasando en nuestro país, cómo estás viendo tú esto, que se debate públicamente desde la sección de Providad, que se debate públicamente desde los medios de comunicación, esto de que la sección de Providad está mandando a investigar a exfuncionarios, de que se da un conflicto entre Nayib Bukele y algunos de los principales medios de comunicación. ¿Qué hay de fondo de todo esto, según tú? ¿Está a la luz, a la base de todo esto? ¿Está el debate, un debate realmente de poderes en el país o no? Bueno, en honor a la verdad, Romeo no tenía la más mínima idea que yo iba a ir a Fiscalía. Esta entrevista fue arreglada el día lunes, fue, o el día viernes. La semana pasada. La semana pasada fue, ¿no? Y yo realmente solo platiqué de esta denuncia en Fiscalía con mi círculo más cercano, abogado, etc. Pero, bueno, en realidad no es nada extraordinario porque tú mismo lo dijiste, yo estuve en Fiscalía, pero hoy van a Nayib Bukele. Es decir, estos, a ver, encontrar un día en que no se hable de este punto, ese día o el día después es casi imposible. En segundo lugar, yo ya le he dicho en varias ocasiones que estamos viviendo dos fenómenos paralelos y relacionados. Por un lado, el fenómeno que decía que la transparencia y la corrupción estamos en una coyuntura de destape. Yo la comparo a veces con España después del fallecimiento del dictador Franco, en que empezó a aparecer un montón de cosas que un montón de gente pensaba que no existían en España, y efectivamente existían, pero estaban escondidas bajo la alfombra. Entonces están apareciendo, están saliendo un montón de cosas, no solo en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en la Justicia, en la Iglesia Católica, por cierto, en Iglesias Evangélicas, en la FIFA, relacionado con el fútbol, que antes no se hablaba. Esto que parece malo realmente puede tomarse como una buena señal, un buen síntoma de la transparencia. Esto que aparentemente, digo, parece malo. Una de las enfermedades más temidas es el cáncer, y es temida porque no avisa. Cuando usted se entera, generalmente ya lo tiene. En realidad, cuando nosotros tenemos fiebre, nos sentimos mal, son señales que da el organismo para avisarnos de que hay una enfermedad y que tenemos que cuidarnos. Si yo, a mí me ofrecieran, mire, usted puede vivir sin tener ningún síntoma. Yo digo, no, por favor, no me saquen eso, porque entonces no voy a saber cuándo realmente estoy enfermo y cuándo no. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? En la sociedad salvadoreña, por primera vez en su historia, por primera vez en su historia, somos conscientes de que tenemos problemas serios que resolver en este campo, en toda la sociedad. Yo diría más. Diría que la sociedad salvadoreña ha funcionado con un sistema de favores y contrafavores, de compadrajo, como decía uno de los sacerdotes de la UCA asesinados, relaciones familiares. Acá me acuerdo que un diputado hace no mucho tiempo le preguntaron si tenía un hijo en la asamblea legislativa trabajando, y él dijo que sí, que él era un buen padre. Y yo puedo asegurarles que si llevamos esto un plebiscito, la mitad del país y aproximadamente la población rural diría que sí, que efectivamente un padre debe cuidar a su hijo, y si tiene un empleo público debe tratar de compartirlo con su hijo. Es decir, que en realidad están cambiando las reglas, está cambiando la sociedad, y eso es bueno. El otro fenómeno que tenemos es una fuerte lucha política, como nunca. Yo creo que solo, yo no la viví en forma como otras personas, pero solo en el periodo del expresidente Duarte hubo un conflicto tan fuerte. Y esto se debe, como ya lo he dicho en otras ocasiones, porque ha habido un cambio de fondo. Los sectores que tradicionalmente, las élites económicas, que tradicionalmente han gestionado directa o indirectamente el Estado, perdieron el control del gobierno, no del Estado, del gobierno, y pelean, como dice el pueblo, como gato panza arriba, para poder recuperarlo. De hecho, era esa una de las frases de su campaña electoral, era, recuperemos a El Salvador. Y hay otros sectores, entre los cuales me inscribo, subalternos, unos nacieron en cantones, otros nacieron fuera del país, otros fueron ricos, como Álvarez Córdoba, que fue asesinado, realmente, pero comulgó y se identificó con la causa del pueblo, que estamos tratando de que el país cambie, que cambien sus reglas, de ser más humanos, más solidarios, de encargarnos, que nos da pena, 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 que tengamos tanta gente pobre en este país y quisiéramos que la riqueza estuviera un poco más distribuida. Entonces, lógicamente, estos dos proyectos que en el país siempre han existido, desde la masacre del 32 a la fecha, bueno, hoy estén muy, muy enfrentados. Marcos, ¿y qué instituciones tiene como caja de resonancia este conflicto que tú me estás planteando? Todo. Todo. ¿La corte, por ejemplo? Por ejemplo, fíjense qué interesante, el otro día estaba hablando con un grupo de cafetaleros y me contaban que hay un conflicto en el Consejo Salvadoreño del Café entre dos grupos, los tradicionales y un grupo nuevo de cafetaleros, a ver quién va a presidir el Consejo Salvadoreño del Café. Y me dicen ustedes, ¿tiene que ver con esto? Absolutamente. Hay un grupo tradicional y un grupo distinto. ¿El tema de las pensiones también? O sea, el tema de las pensiones no solamente tiene que ver, lo controlan empresas privadas o lo controla en mayor medida el Estado y el Estado como representante del interés público. Entonces, hay gente que ha hecho del Estado y del gobierno una especie de muñeco maldito, pero que cuando les conviene dice que nos pertenece a todos. Y cuando no le conviene, dice que es solo de los políticos y que entonces la FP me representa mejor que lo que me puede representar en el interés general un gobierno. Entonces, esa lucha, yo creo que hay gente, y lo voy a decir con cuidado, porque hay gente que se deprime, se desilusiona, se está tratando de transmitir a partir de los principales medios de comunicación un mensaje depresivo. El presidente, lo ha dicho, en varias ocasiones ya ha sido manipulado. ¿Cuál es ese mensaje? El presidente ha sido manipulado su discurso porque el presidente no dice que el país no tiene problemas. Lo que dice el presidente es que teniendo problemas, como casi siempre se tiene, se genera un proceso de comunicación que es deprimente. La gente no es que no quiere a este o al otro. Mucha gente se quiere ir del país, siente que esto es pésimo, que matan gente todos los días. Cosa que es cierto, ¿no? Y eso es mentira. No, es que eso no es mentira. O sea, teníamos maras antes, dicen, yo no sé si es cierto, que según la fiscalía, entre el año 97 y 99 teníamos tantos muertos como ahora, pero no salían, no era este el clima que se transmitía. Entonces me dice usted, bueno, pero, ¿y por qué cree usted? Usted trata de ocultarlo. No, hombre, yo lo que quiero decir es que si usted tiene problemas y se pone a llorar y todos los días le da que tiene problemas, que tiene problemas, que tiene problemas, que no hay salida, al final se pone a llorar y no los enfrenta, ¿no? Y que eso no es por un error, eso es un manejo mediático. ¿Cuál es el problema político para el sector que hace esto? El problema político es que su referente se va en la cuenta. Según todas las encuestas, ARENA está peor que el FMLN. O sea, que es tan depresivo y la gente está tan clara que hasta hace poquito era igual. Que se van en la cuenta. Pero en este momento no les importa. En este momento se trata de bajarle en ánimo a la población, de desprestigiar al gobierno y después verán si consiguen un empresario, algún muchacho joven o alguien que les salga de candidato y les permita recomponer el sistema político. Yo quiero decir que esto es un juego peligroso. Que esto lleva a un paulatino enfrentamiento. Hoy lo que va a pasar en la tarde. En la fiscalía. En la fiscalía es eso. No hay almuerzo gratis. No hay bandidiada gratis cuando el otro también es fuerte. Venimos de una guerra muy larga a la cual no debemos volver. Y es hora de que los sectores que tradicionalmente han tenido el poder entiendan que lo deben manejar de forma más sabia, más concertada de lo que lo han hecho en el pasado. Bueno. Hagamos la primera pausa. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!